En la noche del pasado 31 de diciembre, la redacción del prestigioso medio de comunicación alternativo Resumen Latinoamericano, ubicada en la capital argentina, sufría un asalto quirúrgico en el que fueron sustraídos todos sus equipos de vídeo, audio y fotografía y los discos duros donde se almacenaba la información acumulada durante 10 años de trabajo periodístico Sobre este asalto hablamos con el director de Resumen Latinoamericano, Carlos Aznares En una entrevista, que por su extensión les ofreceremos en tres partes, el reconocido y curtido periodista analizó también la coyuntura política de Argentina y la región, opinó acerca de la labor de los medios de comunicación alternativos y se refirió a la recepción que han tenido en su país fenómenos políticos europeos como Podemos Buenas tardes, Carlos, y muchas gracias por participar en este espacio de Canarias Semanal Bueno, buenas tardes, y por supuesto para mí es un gusto conectarme con Canarias Semanal un medio que sigo habitualmente y sobre todo conectarme con el público de ustedes, ¿verdad? Con la gente a la que ustedes llegan Para comenzar, Carlos, quisiéramos que nos hablara sobre lo que sucedió ese 31 de diciembre en la redacción de Resumen Latinoamericano y por qué ustedes han denunciado que se trató de un allanamiento con la intención de disciplinar y no de un robo normal y corriente Bueno, nosotros lo caracterizamos como un allanamiento, aunque obviamente la gran mayoría y sobre todo los informes policiales de todo esto, que tuvimos que hacer la denuncia policial hablan de robo, pero nosotros hicimos el allanamiento porque finalmente lo que ha sucedido es que hay toda una investida muy grande contra los medios de comunicación que están permanentemente en un discurso diferente al que plantea tanto el oficialismo en la Argentina como el oficialismo global mundial El imperialismo, la derecha, el capitalismo Nosotros ese día, obviamente era el 31 de diciembre, no estábamos en la redacción A partir de las 11 de la noche prácticamente, que se fue la última compañera que salió de la redacción Aparentemente han entrado dos o tres personas y entraron con un procedimiento muy quirúrgico y sabiendo a dónde iban no porque estuvieran ahí y hubieran visto el lugar porque eso no lo tenemos claro pero sí sabían qué era lo que tenían que encontrar y así fue como se llevaron todos nuestros equipos de video todos nuestros equipos de audio nosotros hacemos un programa de radio, un programa de televisión semanalmente y además se llevaron los archivos los archivos no estaban a la vista los aparatos, las cámaras, las cámaras fotográficas por supuesto que sí pero los archivos no y los buscaron, buscaron, buscaron y encontraron todos todos la pregunta es para qué tenemos los archivos siempre estamos con el tema de los backups dónde hacerlos los backups por si te complican la vida con la computadora bueno, se llevan los backups también se llevan los archivos esto a nosotros nos marcó el punto de inflexión esto no es un robo más un robo acá nosotros lo llamamos robo al voleo robo express viene alguien, entra rápido tira todo y se lleva lo que puede a nivel de que lo pueda negociar o vender esto es otra cosa y en ese sentido nosotros hicimos rápidamente la denuncia pública diciendo que nuestra redacción no había sido ya nada que lo que se pretendía era disciplinarnos quitarnos del medio disciplinarnos a nosotros y no solo a nosotros sino al que escucha el mensaje y hace y está haciendo algo parecido a nosotros que somos un medio alternativo un medio de contrainformación pero la característica nuestra a diferencia de otros medios que somos un medio internacional no somos un medio que está solamente en la Argentina estamos en varios países y bueno y este mensaje que quisieron dar además de robarnos y sacarnos todo darnos un palazo económico fuerte porque no sé por allá pero por acá los equipos que nos robaron cuestan mucho 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 entonces apunta a eso a sacar un medio alternativo del medio en el cual está del medio por el cual combate por el cual enfrenta al discurso único al discurso oficial por supuesto que el primer mensaje que dimos aparte de la denuncia es que vamos a seguir me acordaba de una frase cuando cerraron Egin cuando el señor Garzón cerró Egin que decíamos Egin Godugu seguimos y seguiremos y esa frase la adaptábamos nosotros para para resumen latinoamericano también porque no hemos parado no hemos parado si nos han entretenido bastante porque ahora tenemos que hacer todo el reequipaje de lo que nos quitaron y lo vamos a hacer de a poco con un sistema de emergencia bueno hay compañeros colegas la solidaridad en estos casos es muy importante nos acercaron alguna cámara y al día siguiente ya estábamos filmando de hecho filmamos nuestra propia conferencia de prensa la rueda de prensa que dimos denunciando todo esto ya estaban nuestros compañeros filmándola así que bueno fue un golpe duro pero lógico en el tiempo político que vivimos ante un hecho de la gravedad que está relatando carlos sabemos que están recibiendo muestras de solidaridad no sólo de argentina sino de todo el mundo de qué manera se está concretando esta solidaridad mira primero muchísima solidaridad escrita muchos compañeros que se han y compañeras que se han ofrecido incluso desde lugares remotos a mandarnos un micrófono una cámara y por otro lado también obviamente nosotros queremos equiparnos nosotros no tener solamente cosas prestadas porque además eso trae otras responsabilidades bueno puede pasar que nos roben de vuelta ojalá que no y ya no es nuestras cámaras son las de otros pero lo fundamental que recibimos es una inyección de ánimo o sea que llega desde compañeros que nos han escrito desde la India hasta Tierra del Fuego digamos para darte todo un arco grande y gente que ha entendido muy bien el mensaje que nosotros quisimos dar yo escribí un artículo sobre el tema de la libertad de expresión y la libertad de opinión que lo lo viralizaron bastante en todos lados donde decía que estos son los riesgos que afrontamos los que hacemos este tipo de periodismo y en ese sentido nosotros somos yo por lo particular porque he trabajado con él en una experiencia de periodismo muy difícil en tiempos de dictadura somos herederos de Rodolfo Walsh que es un periodista un luchador un escritor un militante montonero de la época de la dictadura que decía que no hay nada más importante que hacer periodismo en tiempos difíciles y bueno hoy en la Argentina son tiempos difíciles y en Latinoamérica también ¿Establecen alguna relación entre lo que les ha sucedido a ustedes y la represión que también están sufriendo otros movimientos populares en la Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri? Sí, bueno hay una relación directa o sea Macri subió y a las pocas horas ya tiró abajo una ley de comunicación y de audiovisual una ley importante que se había hecho en la Argentina no tanto por su aplicación porque el kirchnerismo no la aplicó como debía pero sí por el trabajo y la militancia que pusieron numerosos periodistas comunicadores sociales para que esa ley saliera y realmente era una ley muy democrática incluso desde Venezuela nos llegó el mensaje que eran las leyes más importantes de medios de comunicación del continente y del mundo y bueno esa ley la tiraron abajo enseguida y después vino una oleada de despidos en los medios de comunicación en los que de alguna manera el macrismo consideraba que eran medios opositores pero detrás de eso voltearon también a radios comunitarias la emprendieron contra páginas web que tenían también un perfil opositor y sobre todo lo que se empezó a sentir con muchísima fuerza es el silencio informativo los medios hegemónicos hicieron pesar toda su toda su potencia y todo su aparataje económico para mostrarnos una realidad que uno abre la puerta sale de la calle y no la ve porque ahora lo que se ve en la calle es otra vez como en los 90 gente comiendo de la basura chicos comiendo de la basura mucha gente durmiendo en la calle eso es lo que se ve pero nos pintan una un país de de tecnicolor y para eso colaboran mucho los medios hegemónicos entonces para que eso se facilite hay que voltear a los otros medios entonces ha habido incluso como el caso nuestro previo al caso nuestro hubo también dos entradas así dos allanamientos o robos a dos redacciones también de dos medios que salían por internet pero importantes que también les rompieron cosas les llevaron entonces se reproduce la misma cosa se llevan los discos duros de la computadora o se llevan los archivos y eso de alguna manera evidentemente está marcando una modus operandi tratando de acallar voces y de meter miedo también porque venimos de un país donde ha habido 30.000 desaparecidos ¿verdad? y eso está en la memoria de la gente está en la memoria de eso pero también está en la memoria de la resistencia a eso pero imagínate que tanto tiempo después se vuelven a vivir situaciones como las que nosotros vivimos estos días en las cuales se nos meten y nos revisan toda nuestra casa es como una violación clarísima a nuestro derecho a opinar y a nuestro derecho a expresarnos es como una violación de la manifestencia que no hay